En la ciudad de Los Ángeles se dio inicio a la precandidatura presidencial de Sebastián Sichel, comando encabezado por la ex gobernadora del Bio Bio, Teresa Brown, también el ex candidato a la convención constituyente, Jorge Guzmán, además de representantes de la juventud y también del rubro empresarial. En una reunión a través de la plataforma Zoom, los representantes del comando de Sichel explicaron a los periodistas de la provincia de Bio Bio y a los simpatizantes los primeros lineamientos de esta campaña de Sebastián Sichel. Bueno, primero saludar a todos y como dice Tere, me hubiese encantado de estar en terreno iniciando esta campaña, pero por estar en cuarentena no podemos. Según indicaron los representantes del comando biovense de Sebastián Sichel, él representa los valores de libertad y justicia social mejor que nadie. Es la persona que puede encarnar el futuro que todos los chilenos necesitamos. La verdad es que aquí estamos en este lanzamiento con María Teresa Brown, con Jacqueline Zapata y con Héctor Sepúlveda, cuatro personas independientes en el lanzamiento de la candidatura de un gran independiente como es Sebastián Sichel, el número tres en la papeleta, porque creemos que es el hombre que tiene las mejores ideas, es el hombre que tiene la frescura necesaria y no tiene ese peso de lo que la gente ya no quiere, los políticos tradicionales, los políticos antiguos, para poder ser el próximo presidente de Chile. Bueno, creemos que nuestro candidato es el que convoca a varios sectores, creemos que él es una persona de terreno, una persona cercana a la gente, por eso estamos apoyando la candidatura de un independiente que sepa el día a día de las personas, que los comprenda y que pueda solucionar muchas demandas y cosas que están al debe en nuestro país. Una de las cosas que me motivó a trabajar en la campaña de Sebastián es porque es una persona independiente que comparto sus ideales que tiene de un país más descentralizado y también de hacer una pega más en terreno y un estado más eficiente, que es lo que él propone en sus planes de gobierno. Bueno, lo que más me motivó sí es que les da el espacio a los jóvenes para participar. Si uno se pone a ver, el equipo de Sebastián es bastante joven en promedio. Entonces, eso también es una de las cosas que me motivó en esta candidatura de... En el mundo agrícola hoy día tenemos... es un gran motor de la economía de Chile, primero que nada. Es un gran motor. Chile ha pasado a ser una potencia agroalimentaria desde Sudamérica. Solo un dato para comentar y después ir a la pregunta precisa. Chile representa el 60% de las exportaciones de fruta fresca que se producen en el hemisferio sur. Estamos hablando del hemisferio sur, competimos con Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Brasil, Sudáfrica y Chile representa el 60% de las exportaciones de fruta fresca. Es para solamente graficar cuál es la importancia del rubro agrícola y frutícola. Bueno, en ese sentido, Sebastián, aquí tenemos un afiche de él, dice ni un impuesto más a las pymes en Chile. Eso ayuda mucho al sector agrícola porque principalmente en el sector agrícola hay pequeñas y medianas empresas. que día a día estamos expuestos a las vicisitudes del clima, hay años que nos va bien, otros que nos va más o menos. Tenemos buenas cosechas, malas cosechas, tenemos una helada. Entonces, si nos siguen cargando con más impuestos, hoy día en general tenemos una buena relación con nuestros trabajadores, con los temporeros y esto es un apoyo importante para nosotros para poder seguir, porque esto es la agricultura de un negocio a largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos condiciones claras para poder seguir produciendo, es algo importante en el rubro agrícola.